Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se estén pasando muy bien. Hoy jueves ya casi la semana se termina, pero vamos a hablar ahorita de Shakira. Bueno, Shakira puso un post en sus redes sociales de que ella encontró un camión que ya está lista para recoger a sus niños del colegio. Y vamos ahorita a ver ese post que ella publicó y también mostrando el camión que ella encontró para buscar a los niños de la escuela. Así que chequemos. Bueno, bueno, ella aquí acaba de encontrar, dice, mi vehículo. Acabo de encontrar mi vehículo perfecto para recoger a los niños del colegio. Así comentó ella en su Twitter. Así como ustedes pueden ver, esta es la cuenta de Shakira en Twitter. Así que pueden también seguirla en esa cuenta de las redes sociales. Ella aquí comentó y es un post que ella compartió de Soy Fénix Álvarez, me imagino, que él puso este. Y vamos a ver aquí rapidito ese video cortesía de Soy Fénix Álvarez aquí en Twitter. Veamos. Nos manda directo a su cuenta y aquí está. Es un camionón de carga que está con la foto de Shakira. Imagino que es un fan que realmente tiene la foto de Shakira. Miren ahí. Un camionón de carga que está con la foto de Shakira. Un camionón. Bueno, ahí está amigos de nuevo. Este es el camión que ella encontró ahí bromeando de que dice que es el camión que necesita para ir recoger a los niños de la escuela. Pues realmente es un camión de carga que realmente está remodelado o pintado o cubierto con su foto de Shakira. Me imagino que es una persona que le gusta a Shakira, que es su fan de Shakira. Por eso es que tiene así el camionón. Pero wow, qué bien, qué bien. Pero aquí está amigos. Pueden seguirla en sus redes sociales a Shakira aquí y aquí este es uno de los de Farándula que tenemos hoy día. Y tenemos más Farándula hoy día. Así que suscríbete, comparte y dale un clic a la campanita para que recibas las notificaciones de cada video que subamos. Y síguenos también en la página oficial en Facebook que se llama Farándula OTV, que es el mismo que ahí también compartimos las mismas notas también aquí. Así que síguenos. Nos vemos pronto en otro próximo video. See you soon guys.